La planta del cannabis se utilizó durante miles de años en diferentes culturas alrededor del mundo. Tiene muchos fines, uno de ellos el medicinal. Posee propiedades que ayudan a combatir dolores y patologías, entre ellos el cáncer, la fibromialgia, esclerosis múltiples, dolor crónico y otras. ¿Hay realmente alguna ley en el país que regule la utilización del cannabis medicinal y en misiones? ¿Qué pasa? Yo hice cinco años de tratamiento para la fibromialgia con la medicina alopática. Todo lo que recetan los médicos. Cinco años de tratamiento que llevaron a un fracaso rotundo porque estaba en un punto de mi vida en donde pedía por favor que alguien me mate porque no tenía el coraje. Y ahí fue donde, habiendo leído ya y me había informado qué pasaba, cómo se trataba la fibromialgia en otros lugares. Y a partir de eso fue que yo también, a través de mi propia computadora, me puse a buscar la información. Y leí de que el mejor tratamiento para el dolor era el cannabis. Comencé a usar lo que se vende en... lo que venden. Y no resultó. Pero como yo no había leído todos los informes, yo estaba convencida de que eso tenía que funcionar. Porque no es posible que mientan de esa manera los informes publicados. Con la ayuda y la compañía de alguna madre y hermanos de posadas que nos pusimos a estudiar, a investigar. Y bueno, y a fabricarnos nosotros mismos la medicina. Y ahí resultó. Yo recibo muchas llamadas de gente que pide desesperada y yo no puedo resolver los problemas de la gente. Entonces, siempre les recomiendo lo mismo. Que hagan analizar los aceites. Que tienen que tener cuidado de dónde lo compran porque hay mucho negocio alrededor de esto. Y que lo ideal es que se hagan la medicina. En algún momento cultivé. Ahora estoy esperando que me responda la justicia. Porque presenté un amparo para poder cultivar sin el temor. Sin tener esa espada de Damocles sobre la cabeza de que algún vecino me denuncie porque estoy plantando marihuana. Estamos luchando para que la medicina, por ejemplo, en mi caso que es dolor. Y que yo conozco muchísima gente que sufre de dolor y es la que me llama. Entonces, lo que más conozco es gente que sufre de dolor. Nosotros queremos que todos los que sufren dolor y cualquier otra patología que pueda ser tratada con una medicina alternativa, un fitomedicamento, pueda ser tratado. El cannabis es el único medicamento que yo encontré que calma el dolor de la fibromialgia. Desde que yo consumo cannabis hecho por mí, en mi casa, es lo que me sacó del estado de crisis continua en el que yo vivía. Yo sigo insistiendo de que la mejor forma de tratarlo en un principio es abrir el registro del que habla la 27350. Que todos los que usamos podamos inscribirnos si nosotros no nos oponemos porque nosotros no queremos lucrar con ello. Nosotros vamos a tratar de... estamos convocándonos, autoconvocándonos otra vez porque somos todos pacientes. Somos asociaciones de hecho. Vamos a seguir y esperamos ir a la cámara, a nuestra cámara, cuando se trate el tema de la ley de cannabis que se presentó otra vez y que se va a debatir en un próximo momento, supongo que después de las elecciones, para participar, para informar, o sea, nos ofrecemos como informantes, ponemos la cara. Hasta ahora somos pocos los que ponemos la cara por esta medicina que decimos, sí, yo consumo. Pero yo pienso que a esta altura, sí, vamos a ser un poco más de personas, un grupo un poco más grande, que vamos a ir a la cámara porque nos proponemos como informantes. Yo estoy muy agradecida porque en mi provincia nadie me persiguió y siempre pude hablar con libertad. Y espero seguir haciéndolo. ¿Cómo es la modalidad para conseguir aceite de cannabis medicinal? Eso traigo de Chaco, de Machagay, que hacen los puertos petizos, puertos tirol y puertos españas que laburan. Son caciques medicinales que ya vienen de... está ascendiendo de mucha, mucha época. Yo usaba eso para los golpes, para desgarros, dolores de cintura, huesos, ejince, incluso para amas y dolores de pecho, ¿viste? Que a veces uno se cura con el amas, con el... ¿entendés? Tener que estar tomando miel, aceite, carpincho, cosas, no. Con esto vos sabés qué, te fricionás y chauche. Yo vengo cada mes y entrego en farmacia inclusiva, todas las farmacias que me conocen, entrego en farmacia. Y después vendo a los puestos que están en la feria también que me piden. Con esto, el aceite de cannabis, es bendiciones para todos.